España recibió 4 millones de turistas en marzo, es 8 veces la cifra de los que llegaron en marzo de 2021. El dato aún no alcanza los 5,6 millones de turistas de marzo de 2019, antes de la pandemia. Según la encuesta de entrada de turistas internacionales Frontour del Instituto Nacional de Estadística, se consolida la recuperación del turismo británico, el primer emisor de viajeros con más de 826.000 personas. Le siguen los alemanes y los franceses. Los principales destinos fueron Canarias, Cataluña y Andalucía. En los tres primeros meses del año entraron en España 9,6 millones de turistas. La encuesta de gasto EGATUR refleja que los extranjeros dejaron en marzo algo más de 5.000 millones de euros frente a los 544 millones de hace un año. En marzo de 2019 gastaron 1.000 millones más que este año. Entre enero y marzo el gasto de los turistas fue de 11.800 millones de euros. Cada turista gastó de media en marzo 1.257 euros, 157 euros por persona y día.